Un comportamiento muy particular que causó, sobre todo en redes sociales, la reacción de muchos vecinos. Estamos hablando de un hombre que vive en un barrio de Asunción, Las Lomas, denunciado por violentar vehículos que estacionan frente a su vivienda. ¿Qué es lo que alega, Mateo, el hombre para irritarse con quienes lo hacen así? Por más increíble que suene, don Oscar, para don Santiago Aguadé, este lugar, según él, le pertenece. Hablamos del tramo de la calle Genaro Romero, que se encuentra frente a su vivienda allí en el barrio Las Lomas. Lo que él argumenta es que, supuestamente, este sector de la calle, él mismo había cedido a la municipalidad para la creación de esa calle y que, según él, eso le da el derecho a elegir quién estaciona o quién utiliza ese espacio de la vía pública. Algo que ha tomado, incluso, estado público luego de la reacción que ha tenido contra vecinos que intentaban estacionar, no frente al garage, sino frente a la vivienda del hombre. Un espacio que, en teoría, tendría que ser público, pero que para el hombre, según él, como entiende él, no lo es. Y por eso es que toma este tipo de drásticas reacciones. El hombre rompe los vehículos que estacionan enfrente, rompe los faros, rompe a boya los vehículos que se encuentran allí e incluso amenaza con llegar a incendiar los vehículos e incluso las viviendas de aquellos vecinos valientes que se atreven a estacionar en la zona. Pero vamos a escuchar, primeramente, lo que denunciaban esta tarde algunos de estos afectados, quienes ya desde hace tiempo están aguantando esta situación. Ya nos rompieron nuestro auto y acá rompieron... Acá mi auto del costado pateó, tiene así tres agolladoras, una atrás, una en el medio y una más adelante. O sea, vamos a estacionar frente a su vivienda y ya actúa. Sí, o sea, varias veces vimos ya que le mangreaba a la gente y eso a otro auto también le llegaron a patear. Al de su papá le rompieron los faros y al mío le pateó unas cuantas veces. Resulta que yo sé perfectamente que mi propiedad originalmente iba hasta la mitad de la calle y para hacer conformidad con la ley me he entregado a la administración municipal desde la mitad hasta aquí. Pero yo, como propietario, me reservo a decidir qué hago con mi frente. Si quieren poner bicicenda, esto. Si quieren poner estacionamiento controlado, esto. Discúlpenme la grosería, pero estoy podrido de todo este asunto. ¿La gente estaciona acá, tus vecinos estacionan acá? Claro, todo ello viene estacionado acá, viene el panchero, el lavaperro, el que sea, viene y desde acá... Me tira toda la mierda del perro acá enfrente. Promete entonces que si estacionan acá... Estacionan acá, le tiro agua, le rompo el auto, le quemo el auto y si jode más, le quemo la casa. ¿Me entendés? Así nomás el asunto. ¿Por qué? Porque yo soy soberano. Oficial, ¿esta persona tiene algún problema mental o su comportamiento es solamente en este caso por este tipo de... No, en este caso no. ¿Por qué me está bien entonces? Sí. Bueno, he visto que habían familiares también de él allí. ¿Qué manifestaban ellos? Y que solamente él crea problemas, sí. Que la señora está de acuerdo en que las personas que vienen estacionan su vehículo ahí y que no les disgusta que dejen estacionar ahí su vehículo media hora o una hora. ¿Él vive con su familia? Sí, vive con su familia. Gracias. Gracias. Gracias.